Entonces, cuando dicen que no hay la mentira, es una mentira que no hay trabajo, porque trabajo de promoción, de ayudar a la gente hay muchísimo, hay que aclarar bien, no hay trabajo retribuido en pesos, pero si hay trabajo no retribuido en pesos. Y entonces, a faltar es la moneda, y entonces, digamos que no es bien claro el concepto de qué es el dinero, porque ahora que nos preguntan la gente qué es el tú, mire, contestamos es dinero, pero la gente dice no, el dinero solamente es el pesos, por eso hay que reflexionar sobre qué es el dinero. Y el dinero en sí no tiene nada de mal, es una unidad, es una común unidad de valor. O sea, cuando necesitamos hacer un trueque, necesitamos medir los productos, cuánto vale uno y cuánto vale el otro. Al valor, hay que darle un valor, aquí en México se usan pesos, allá en Estados Unidos se usa dólar, allá en Italia se usa dinero. Entonces necesitamos una común unidad de valor, luego necesitamos un medio de pago y una forma de depósito. Y entonces el dinero no es solamente la moneda, esto tiene que quedar claro. El cacao ha sido el dinero de los mails, la sal ha sido dinero, y entonces también no hay que preocuparse sobre el hecho de que sea una mercancía. Es algo que necesitamos para facilitar el trueque. Y entonces, hay que entender que es el trueque que ha habido una evolución del trueque directo, hemos pasado al multi-trueque. O sea, yo para conseguir una bolsa de Rufina, por ejemplo, no le puedo dar una foto de Antú porque ellas no quieren la foto de Antú. Pero si yo logro intercambiar la foto de Antú con una toalla ahí de Melanie, y luego dar a entregar a Melanie, entregar a Rufina la toalla de Melanie, yo consigo la bolsa. Estoy haciendo un multi-trueque. Hago un trueque con la señora ahí, para luego hacer un otro trueque. A mí no me interesa la toalla ahí, femenina, pero me interesa saber que a Rufina le interesa. Entonces, la comunidad de diferentes grupos han decidido usar algunos de los objetos especiales para hacer este trueque. Y entonces se llama multi-trueque con dinero. La gente ha empezado a usar semillas de cacao, sal, caracol, conchas, plumas, piedras preciosas, metales preciosos. Y todos estos eran facilitadores del trueque. Hasta el punto que todo el mundo aceptaba el oro. Todo el mundo aceptaba oro a cambio de su mercancía. Si viene alguien a comprarme, me entrega oro, yo lo aceptaba. Rufina vendía sus bolsas a cambio de oro. David de la pomada a cambio de oro. ¿Por qué todos aceptaban el cambio de oro? Porque sabían que otra persona lo iba a aceptar. Y entonces hubo un problema, no un problema, para facilitar cuánto oro había, crearon la moneda diciendo que vale 5 gramos de oro, vale 10 gramos de oro, vale 60 gramos de oro, vale un kilo de oro. Entonces la gente no tenía que pesar cuando vendía, cuando aceptaba el oro. Ahí estaba la moneda que decía, el valor. Entonces, hay que pensar que esto facilitaba el trueque. Porque la gente no podía viajar con todas sus vacas, con sus productos. Llevabas algunas moneditas de oro y era fácil poder comprar algunas cosas. El problema pasó en el 71, en el 71, cuando crearon, cuando de lugar de cargar oro hicieron papelitos que decían, este papelito equivale a 20 gramos de oro, a 100 gramos de oro, a 2 kilos de oro, a 5 kilos de oro. Y entonces, quitaron estas de equivalencia. O sea, cuando todo el mundo, en lugar de traer monedas, llevaba papelito, los bancos se comprometían a entregar oro. En los billetes, estaba escrito, el banco, que con sociedad anónima, pagará 10 pesos a la vista al portador. Eso significaba que el banco tenía que respaldar todos los billetes con oro. Desde 71 se ha quitado esta equivalencia. O sea, todos los billetes que han hecho los bancos, diciendo que tenían oro, hicieron una ley que no podía respaldar esto. Entonces, el banco se ha quedado con una riqueza increíble, sin tener que demostrar el oro. Y entonces, esto nos permite, pero a nosotros, ver que ahora con los billetes, que no tienen respaldo de oro, siguen funcionando. Y entonces, los compañeros de Espiral, Veracruz, en el 2010, crearon su billete, el túnel. Que a diferencia de pesos, no tiene valor por ley. ¿Por qué pesos? Una vez que han quitado la conversión de oro, es el Estado que dice que vale 100 pesos, que vale 200 pesos, que vale 500 pesos. Pero se lo pensamos bien, el valor de los billetes no llega a un peso. Calenta. El valor de los billetes no llega a un peso, pero ellos escriben 200, 500, hasta 1.000. Entonces, pero ha demostrado, nosotros somos testigos, que estamos entregando nuestros productos, nuestros tiempos, nuestra serviduría, a cambio de un pedazo de papel, que la ley dice que tiene valor. Pero hoy, mañana, la misma ley puede decir que no lo tiene. Como ya ha pasado aquí en el 94, que salió de curso legal. O como ha pasado con la lira en Italia. Entonces, hay que tener cuidado con estos papelitos. Ahora vale, pero mañana no lo sabemos. Entonces, con la misma idea de un papelito simple. Sigue respaldo. Sigue respaldo. Ahí tiene, también aquí si quiere. Entonces, en el 2010, los compañeros de Espinal Veracruz se atreveron a hacer sus billetes porque vieron que no sirve ya el oro a respaldarlo. Es un papelito que tiene confianza en la gente. Y claro, ellos distribuyeron a cada socio 500 tubos. Y de una forma, cada socio tiene que ser el productor por recibir el tubo. Y digamos, los productos de cada socio son los que van a respaldar el tubo. Y hay una diferencia, pero entre el tubo y el pesos. Porque el tubo no tiene intereses. Y el peso tiene interés sobre interés, un interés compuesto. Y la gente puede decir, a ver, no es un gran problema. Pero hay que enterarse que la causa principal de los problemas son del interés. O sea, es el interés que parece algo benigno en el sistema económico a provocar la competencia sistemática entre los participantes del sistema. a requerir la continua necesidad de crecimiento económico y a concentrar la riqueza, logrando transferir el dinero desde una gran mayoría a una pequeña minoría. ¿Y por qué? Porque hay que aclarar este punto del interés. Porque el tubo es una moneda gratuita. Y el peso es una moneda muy cara. Por eso la gente que dice, no hay mucha diferencia entre las dos cosas, sigue siendo una moneda. Sí, pero ir a vivir en una casa donde no pago la renta a una casa donde la renta es siempre más cara, yo sigo siendo no dueño de la casa. Pero hay una enorme diferencia para mí. Pasar de una casa donde pago muy cara la renta a una casa donde no pago la renta. Porque el propio interés es responsable de la crisis económica que estamos sufriendo. Porque si yo distribuyo a ustedes, que digamos sean 100 personas, 10 tumi, 10 monedas, 100 personas, 10 monedas, 1000. Y yo al final del año le pido el interés del 10%. Pido a cada uno de ustedes, 1, porque le di 10. Y son 100. Pero si luego multiplicamos 100 por 11, son 1100 monedas. Y yo he creado solo 1000 monedas. O también la cosa, para hacer la cosa. Salimos de pensar siempre a la moneda. Hacemos un ejemplo más concreto. Grabados de atún. Un amigo de chapas de San Cristóbal de las Casas. Imagínense que yo distribuyo a 100 de ustedes, 10 grabados. ¿Cuántos grabados estoy distribuyendo? 1000. Y al final del año pido como intereses, un grabado. O sea, 10%. No existen los grabados extra. Porque si yo he creado 1000 grabados, y al final del año le pido 1100 grabados, ¿de dónde salen los otros? No existen. Entonces, es matemático que alguien de ustedes no pueda lograr pagar la deuda de los grabados. Es algo matemático. Yo distribuyo 100, pero la cosa es que también le digo, no, no me pague el capital. Págame solo los intereses. Entonces, el primer año me dan un grabado, pero queda la deuda de 10. El segundo año me dan otro grabado, pero queda la deuda de 10. El tercer año me dan otro grabado, pero queda la deuda de 10. El cuarto año, debido al interés sobre intereses, ya me tienen que dar dos grabados. Entonces, es matemático que varios de ustedes van a ser bancarrota. Es algo matemático. Entonces, claro que estamos en crisis. Porque funciona 100 pesos que han sido creados por el Banco, la Sociedad Anónima Banco de México, pidiendo intereses. No existen para pagar los intereses. Entonces, la crisis son cíclicas. Y la iglesia que manejaba el control del crédito, se inventó un jubileo. Jubileo para perdonar la deuda espirituales y materiales. Así que después de 25 años, cuando ya habían quebrado de 140 personas, y yo Banco ya me había apoderado de todas las propiedades de este 40 personas, perdonaba a los otros 60. Y luego, el día después, endeudaba otra vez a todos los 100 personas. Es un sistema matemático esto. Lleva al colapso. Y entonces, es normal que Grecia esté en Estados Unidos, Europa, México, están todos en crisis. La deuda pública crece, crece, crece. ¿Por qué es imposible pagarla? Es algo matemáticamente imposible. Entonces, esto es el sistema diabólico. De un instrumento que tiene que facilitar el trueque, se ha vuelto un instrumento de poder de los dueños del oro. ¿Por qué si fueran siendo los dueños del cacao? Porque la misma cosa se puede pensar al cacao. Bueno, la gente del cacao empezaron a hacer billetes diciendo, vale 100 semillas de cacao, vale 1000 semillas de cacao, vale 10.000 semillas de cacao. Y la gente usaba estos billetes que equivalían a semillas de cacao. Pero imagínense el momento que lo que han hecho todos estos billetes, para que a la vista, al portador, a todas las personas que se presentan con billetes de cacao, que yo le tenga que entregar el cacao, que la ley diga, ya no hay que entregar, ya no existe, ya no, yo, dueño del cacao, no tengo que entregar. Toda la promesa de entregar los cacaos ya no vale. Esto ha pasado en realidad. Los bancos crearon billetes sobre billetes prometiendo que iban a pagar oro. Y estaba escrito, el Banco de México, o sea, el oro pagará 10 pesos a la vista al portador y no, ya lo habían quitado. Los bancos se han apoderado de la enorme riqueza y han logrado pasar las deudas que tenían los bancos, los billetes del oro, al pueblo. Ya, ya. Si no resolvimos este problema del medio de cambio, cualquier otra cosa que hacemos, pasar de la derecha a la izquierda, al centro, arriba, inventarse nuevos modelos económicos, cualquier cosa, podrán sí funcionar por un momento, pero si no resolvemos la manera en que nos intercambiamos las cosas, porque aquí la mayoría de las personas aquí son dueñas de los medios de producción, hacen sus propios productos, pero no somos dueños del medio de cambio. Así que todos los dueños del medio de producciones tenemos que rentar solamente a los banqueros, un papelito para que logramos intercambiar las cosas. Así que lo que se atrevieron a hacer los compañeros del TUMI, que han hecho también un libro, es algo de una sencillez increíble, más de un poder extremamente fuerte. Están creando, están distribuyendo estos grabados, sin intereses, 10 y 10 grabados a cada persona por la silla. Bueno, ¿cuánto quiere salir? Me devuelve a los 10, punto. No 11, no 12, no 13, no 14. Así que esto también no crea inflación, porque claro que los intereses animan a la competencia sistemática entre los participantes, porque todos ustedes tienen que participar, tienen que competir para pagar la deuda. Y el dinero extra no existe. Requiere de una continua necesidad de crecimiento. Claro, porque el interés sigue creciendo, entonces el producto interno bruto tiene que seguir aumentando, porque la deuda crece y concentra la riqueza, logrando transferir el dinero desde la gran mayoría a la pequeña minoría. Porque ¿quién puede prestar dinero en que lo tiene? Y lo presta al 30, al 20, al 40% de intereses. Y claro que va a tener más dinero. O si no le dan dinero, se apodera de su tierra, de su casa, de su carro, de su coche. Es un instrumento, hay que darle mucho valor al túnel. Y pero entendiendo la dependencia que tenemos de pesos, la idea es aceptarlo en forma complementaria. O sea, una bolsa, que se trae 350 pesos, 300 pesos y 50 túneles. Así funciona el túnel. Es una moneda complementaria, gratuita y sin intereses. Claro, para personas que ofrecen servicios y solo es una, que no tienen gastos reales, gastos en moneda, como hablando, si para dar una conferencia, uno puede comprar el 100%, o el 80%. Así que ustedes deciden, ya basta pedir al gobierno de derecha o de izquierda que sea, de hacer algo por el pueblo. Ustedes sin pedir nada a nadie, el gobierno lo dejamos ahí en el Estado. Indiferencia. Nosotros, y por eso la idea es aumentar el intercambio, por eso hacer una reunión donde también haya un tianguis para que se se circule la economía entre nosotros. Y también dar talleres para que la gente aprenda a saber hacer algo para poder inscribirse al túnel. El tema es muy amplio, muy vasto. El libro se puede conseguir en internet, en la página tuming.org.mx se puede bajar gratuitamente en formado PDF. Así que los compañeros de Tuming empezaron porque se vieron llenos de productos. El carnicero tenía carne, el de la verdura tenía verdura, allá en el pequeño pueblito de Espinal. Lo que faltaba era solo el papel. Entonces, si a faltar es solamente un papel, lo hacemos. Y si la ley dice que no tiene valor, decimos que nosotros, nosotros decimos que Tuming tiene valor. Y a través de una revista y Cosme que sale cada dos semanas, han logrado defenderse de los ataques del Banco de México, que lo acusaba de ser falso. Cuando ellos dijeron, nosotros no estamos haciendo pesos, porque el dinero puede ser sal, cacao, cualquier cosa. Y entonces, estamos haciendo Tuming y al contrario, atacaron el Banco de México diciendo, ¿qué es el Banco de México? ¿qué es extranjero? El Tuming es de los mexicanos. Entonces, síguelo. Bueno, se me olvidó hablar mucho, pero, ya lo importante es crear la duda y haberle ya puesto la, ¿cómo se dice? La cimillita de empezar a aceptar otra forma de pago. o sea, aceptar el trueque en la mejor forma que pueden hacer y también dar crédito a la gente. Dar crédito. Si ustedes dan crédito, van a tener ventas. Solo que no, pero voy a recuperar el dinero. Por eso, de una forma, el Tuming que recibe demuestra los créditos que han dado que han dado y cuando logran gastar estos Tuming ya han recuperado. Así que no pierden nada. Porque el dinero tiene que volver a ser un instrumento para facilitar el trueque, no para complicar el intercambio. Este momento también es un instrumento para crear redes sociales y está funcionando. Si estamos aquí, agradecemos Cecilia Mingyer, directora del Museo del Banco. Ok. Algunas rápidas preguntas y luego empezamos la reunión. Digámoslo, estamos haciendo un mes sin 20, una vez al mes. La hicimos el 26 de septiembre en el llano, la hicimos el 9 de agosto en el Tuditral del Valle donde se realizó un gran tianguis. También llegaron los productores de Puebla, del Estado de México, de Veracruz, de Chiapas. Sí, porque el Tuming se ha desarrollado en 13 estados. Entonces la idea también es organizar dos días de tianguis para que venga más personas. Llegaron los compañeros de Espinar, Veracruz a presentar el libro y a contestar a varias preguntas y a demostrar que sí es real. Por eso también la idea de hacer un tianguis aquí es demostrar que sí, que sí, esta moneda ya está funcionando y hacerla funcionar eres tú quien le da valor. Oscar, aquí en la tienda del Museo Marco va a ser Tartumín. Creo que sí. En una moneda del 10%. Si quieren inscribirse o pedir un poco de información aquí la inscripción es gratuita. La inscripción es gratuita porque los compañeros de Espinar dijeron no hay que pedirle nada porque si se pidiera un peso ya había gente que dice eso, se están enriqueciendo por hacer esto. Es que hay que salir y pensar que la riqueza solo es pesos. La riqueza también es amigos. Tener muchos amigos, tener una buena salud, tener una conciencia en paz. Esta es riqueza. Entonces, sí, yo no estoy comprando nada por hacer estos pero ya mi hijo de ahí yuyancito es un pago buenísimo que he decidido por si tienes son años que he hecho desde 2011 que ando promoviendo esto. ¿Más preguntita? La dificultad principal fue legal. Con la strada de nosotros que es 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 la principal dificultad fue legalmente. Se espantaron y llegó varias veces la policía allá en el espiral porque querían de una forma demandarlo iban a preguntar a cada uno de los socios que aceptaban pero gracias a la revista lograron defenderse explicar y preguntar por qué no están demandando cuál es la cosa que estamos haciendo mal y luego en el artículo los dos de la constitución que dice que la economía permite a los pueblos originarios su economía le dio una fuerza increíble y el hecho también de abrirse no solamente a Espinal sino a Chapas a Puebla al Estado de México que haya otra persona que acepta TUMIN para que venga BGR venga a buscarme también a mí que está en San Cristóbal de las Casas cuando estaba allá vaya deja buscar otras personas y la dificultad es que la gente no cree si es posible es una utopía y dice no va a funcionar dice que va luego va a pasar que mucha gente va a tener mucho TUMIN y no sabe dónde gastarlo pero el hecho que TUMIN ha logrado superar la barrera local ya no es una moneda local ya como estoy diciendo se acepta en tres estados de la República y aquí en Oaxaca también en Mazunte permite ir a gastarla en otros si digamos ahora con una fuerza con el libro con todas estas fuerzas que ya tiene TUMIN las dificultades son pocas la dificultad es superar la vergüenza también de ir a pagar con TUMIN porque a veces cuando uno paga con TUMIN chance significa que no tiene dinero y si no tiene dinero significa que es un fracasado porque con el dinero también con el peso se mide no solamente el valor de las cosas sino el valor de las personas y también me hicieron que a veces cuando iba a comprar a un compañero allá esa que estaba de la casa una que pide pizza quería comprarlo con TUMIN pero al final dice no, no le quiero hacer la maldad le pago todo en pesos ¿cómo? si el problema es cultural y es grande pero más y más ahora en Chiapas van a imprimir su moneda TUMIN Chiapas entonces eso está demostrando como el TUMIN está creciendo y rápido TUMIN regional también nosotros aquí en Oaxaca queremos imprimir el TUMIN en Oaxaca pero también ustedes en su barrio en su comunidad en su pueblo pueden hacer su propio dinero no estamos diciendo afínese a fuerza a TUMIN haga su propio dinero haga su propio en honestidad transparencia y luego si quiere aceptar también el TUMIN bienvenido no estamos vendiendo algo no hay la competencia el hecho que es una moneda complementaria que si se acierta al 10 al 20 al 30 por ciento uno puede hacerse su TUMIN falso pero lo que tiene que añadir el pesos y luego por qué hacer TUMIN falso que no es así fácil hay que también arriesgarse mejor hacer algunos productos y venderlo ya al 100% entonces no hay estímulo para hacer el problema de pesos falsos es un grande problema porque el banco de México lo renta ¿cómo? regresando al principio de antes si yo que distribuyo grabados de ANTUMIN me invito que alguien está haciendo otros grabados falsos yo si me enojo pero solo yo porque si aquí entre ustedes hubiera falsificadores que hacen los billetes a 500 pesos igualito igualito yo lo agradecería porque invitería dinero sin crear deuda así que los que falsifican pesos son un problema solo por los por los dueños del derecho de autor de los pesos o sea solo por la sociedad anónima sino no sería para nada un problema para nosotros al contrario imagina algo que falsificara bien y que le comprara todos mis productos que ya le comprara 20 bolsas que ya todas las pomadas con billetes totalmente bien hecho así que esta idea de la falsificación es un artista son grabados pero claro hicieron algunos que lo estaban haciendo y lo empezó a vender pero no la gente también no compra tú ¿sabes? no, no, no la misma gente defiende este proyecto ya ha nacido en Espinal Veracruz pero cada persona que entra se apodera del proyecto lo siente suyo la señora la pregunta de cómo escribirse tiene que uno ser constantemente vender productos no no también es suficiente ofrecer de vez en cuando por eso organizamos tiangui donde algunas veces la gente hace algunas comidas o borda la casa es suficiente hacer algunas cosas no tener una tienda también aceptarlo en la casa no, no el túnel lo hicieron los compañeros de Espinal Veracruz está hecho de la manera más fácil posible toda la cosa que pudiera complicarse la quitaron hasta se puede vender Coca-Cola el túnel Coca-Cola no es prohibido si alguien quiere comprarla la mayoría de la gente que tiene Tumi que está escrita Tumi sabe que él sabe que es Beleno y no lo compra pero si alguien lo quiere y la cosa interesante del Tumi se puede dar de cambio no se puede comprar cambiar con pesos pero si un producto costa 45 pesos la gente lo paga con 50 uno puede dar de cambio 5 Tumi en la manera en que uno que no es socio y que no produce recibir Tumi o la otra forma de recibir Tumi sin ser socio es vender su producto en Tumi no es obligatorio ser socio de Tumi para aceptar el Tumi como si alguien ahora viniera a comprarle su artesanía con dólares si usted acepta recibir dólares en cambio de su artesanía si acepta recibir euro ustedes lo deciden este es un proyecto donde el sujeto es activo tú toma tus responsabilidades tú toma tu parte en arreglar la sociedad porque si no hacemos nada los bancos irán una moneda un dinero electrónico donde el papelito ya no funcionará funcionará tú electrónicamente y ahí sí será complicado también sin pagar impuestos por eso en México en Italia ya no se puede hacer algo así hay que pedir permiso la gente tiene que ir a registrarse al ayuntamiento para vender algo porque lo acusan de trabajo no oficial trabajo negro sin pagar impuestos y ten vuelta bueno creo que es tiempo de empezar la reunión así que estamos listos ajá ok digamos tanto preguntas pueden surgir en el medio también mientras hacemos la reunión entonces digamos son las 6 y 15 si empezamos la reunión y la reunión empezaba con presentación de los sociotumistas así que ya el otro micrófono funciona checaro una ronda rápida de los sociotumistas aquí hay la parte hola que explicar un poco muy breve perfecto esta es la central de talentos que es un banco en que la moneda que Gracias.